Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Plan de Vida. Como objetivo general, conocer qué es un plan de vida. Como objetivos específicos, explicar los pasos para elaborar un plan de vida e identificar los aspectos relevantes al estructurar un plan de vida. Muchas veces como estudiantes nos hacemos preguntas al salir de la escuela, del colegio, ¿ahora a dónde voy? ¿Qué continúa? Como estudiante debes pensar qué quieres lograr cuando seas adulto, es decir, tienes que tener presente para preparar tu futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres lograr? ¿Te quieres quedar ahí, solo haber pasado sexto grado, solo haber pasado la secundaria? Debes de pensar un poco más allá. Tienes que crear un auténtico plan de vida, donde se te permita cumplir tus metas y alcanzar todos los objetivos que te propongas. Debes pensar siempre positivo, pensar que donde estás no es el lugar adecuado, sino que seguir evolucionando en tu aspecto académico. Entonces, si vamos a elaborar un plan de vida, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué es un plan de vida? ¿Realmente necesito un plan de vida? Claro que sí. Necesitas planificar qué quieres lograr. ¿Y qué es esto? Es un grupo de acciones que realizas de manera ordenada, que te permite lograr el futuro que deseas. En otras palabras, son metas específicas. Tú te puedes sentar a pensar y decir, ¿quiero ser abogado? ¿Quiero ser ingeniero? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero estudiar en este país? ¿Quiero viajar? ¿Qué vas a hacer? Pregúntatelo. Elabora un plan de vida con aspectos que tú consideres que te van a ayudar a ser feliz. Recuerda que tu capacidad para planificar es muy importante. Cada aspecto de tu vida debe ser planificado. Si es planificado, vas a lograr todo lo que te propongas. Pregúntate, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a hacer para lograrlo? ¿Qué pasos debes tomar para elaborar tu plan de vida? Escucha muy bien, tu plan de vida son cuatro pasos importantes. Número uno, piensa y analiza cómo estás ahora. ¿Te gusta la situación en la que estás? ¿Te gustaría superar la situación de tus padres? ¿Te gustaría tener la profesión que tienen tus padres? Mejora. Si necesitas mejorar, piensa. ¿Estoy actuando bien ahora? ¿Me gustaría mejorar mi estatus en este momento? ¿Después qué voy a estudiar para mejorarlo? Analiza, reflexiona. Tienes tiempo para pensar y planificar tu vida. Número dos, establece metas en cada una de las áreas. Es decir, si vas a estudiar una carrera en la universidad, piensa, ¿cuánto tiempo me voy a tardar para estudiar esta carrera? ¿Qué tiempo le voy a dedicar para estudiar esta carrera? Establecete metas que puedas cumplirlas. Siempre tienes que tener los pies en la tierra y pensar que las metas que te vas a proponer las vas a cumplir. Es muy importante que analices toda tu situación. Número tres, fija una estrategia o acciones necesarias en el tiempo. Por ejemplo, puedes decir, si entro a la universidad voy a sacar seis clases por cada periodo. Voy a estudiar cinco clases. Fija una estrategia, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Qué es una estrategia? Es un camino a seguir, es una forma de elaborar algo, de hacer algo, los pasos a seguir. ¿Cómo lo puedes lograr? Vas a trabajar a medio tiempo, no vas a trabajar, vas a ahorrar un tiempo para luego estudiar. Piensa en qué estrategia te puede ayudar para que en el tiempo que lo has planificado lo cumplas. Y número cuatro, determina un indicador para saber si te acercas o te alejas de las metas. Es decir, puedes escribirlo y decir, para el año dos mil tanto, dos mil veintitrés, dos mil treinta, voy a elaborar o voy a sacar tantas clases en la universidad. Si para la fecha no lo has logrado, entonces pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy elaborando mal? ¿Qué pasos no estoy cumpliendo a cada realidad? Es muy importante que tu indicador te ayude a mejorar la situación en la que vives. Recuerda, se llama plan de vida porque es una planificación que vas a hacer para el resto de tu vida. Es muy importante que te comprometas contigo mismo para poder lograr todo lo que te propongas. Nosotros somos constructores de nuestro futuro. Es muy importante que entiendas eso. Es muy importante que comprendas que solo tú, solo usted, solo nosotros podemos lograr lo que nos proponemos. Somos constructores de nuestra vida. Por ejemplo, tenemos una matriz, observamos una matriz, metas, áreas, objetivos, acciones e indicadores. Para que puedas cumplir a cabalidad tu plan de vida, por ejemplo, terminar el año con buenas notas. ¿En qué área? En todos los aspectos de educación. ¿Qué necesito como objetivos? Bueno, necesito terminar mi año con buenas notas. ¿Qué voy a hacer para esto? Pues voy a hacer una rutina de estudio diaria. Voy a poner un calendario para estudiar, que voy a estudiar tres horas al día, voy a estudiar cinco horas al día. ¿Qué indicador me va a decir que estoy actuando bien, que estoy haciendo, que estoy llevando a cabalidad mis objetivos? Bueno, las notas bimestrales. Cada bimestre, cada semestre te estarán dando notas y te dirán qué tan excelente vas. Ese indicador te permitirá entender que estás actuando de manera correcta. ¿Y para qué fecha? Pues para la fecha que te lo proponga. Otra meta puede ser que fortaleces tus músculos. ¿Para qué? ¿Para qué área? Para que mejores tu salud. ¿Cuál va a ser el objetivo? Fortalecer los músculos. ¿Qué acciones va a tomar? Bueno, usted puede decir, me voy a levantar todos los días temprano a las seis de la mañana a correr 30 minutos o en la tarde cuando ya esté un poco más tranquilo de mis quehaceres. ¿Qué indicador me va a permitir que estoy actuando bien al hacer ejercicio? Bueno, me voy a sentir en paz conmigo mismo. Voy a tener una sensación de bienestar. El hacer ejercicio te ayuda a mejorar tu estado emocional. ¿Para qué año? Pues tú lo decidas. ¿Para qué meses quieres lograr eso? Leer tres libros al año, por ejemplo, puede ser otra meta para que usted ayude a crecer su intelecto. ¿Cuál va a ser su objetivo? Pues leer los tres libros. ¿Qué acción va a tomar para leer esos libros? Buscar libros en la biblioteca, pedir prestado, descargarlos de algún sitio de internet para leerlos. Hay muchos libros gratis en internet. ¿Qué indicador? Bueno, un libro leído o más. Usted tiene que, si se propone una meta, cúmplala. Vaya haciéndose responsable con todas las actividades que decida realizar y decide también en qué fecha hacerlo. Y así hay otra meta, ser parte de los proyectos de Mejorar la Familia, entre otros proyectos que usted se puede proponer, entre otras metas que usted quiera hacer. Todo lo podemos lograr para mejorar nuestro plan de vida. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando. Gracias.